...al alza de precios, a la imposibilidad de millones de mexicanas y de mexicanos para acceder a productos de la canasta básica como lo es la tortilla. Hemos generado la propuesta al gobierno federal de generar un subsidio que estaría implicando alrededor de 70 mil millones de pesos para que de aquí a finales de este año 38 millones de mexicanas y de mexicanos puedan acceder a un kilo diario de tortilla por únicamente 10 pesos en kilo. Con esto no nada más generamos una propuesta económica que garantiza la cadena de producción, que garantiza que los productores de tortilla, de maíz, así como agricultores y campesinos en nuestro país mantengan sus ganancias y sus ingresos sin generarles ningún costo para ellos, sino que estamos hablando también de un tema de dignidad alimenticia, de posibilidades de millones de mexicanas y de mexicanos, de mujeres, de niños, que a pesar de que es una acción económicamente activa, estamos hablando de un 68% de mexicanos y de mexicanos que trabajan, que tienen un empleo dentro del marco de la legalidad, no les es suficiente para cubrir una canasta básica, ya que perciben alrededor de uno o dos salarios.